Con claridad lejana, de solas e imputado, brillan en mi recuerdo Los ojos que me amaron, los ojos que al mirarte, mi vida se lanzaron Con cristal y las flechas, encendentaron mi corazón Con cristal y las flechas, encendentaron mi corazón Los ojos negros, con pulmidad de acero Negros ojos, con crueles atracciones de abismo Los ojos que me amaron, los ojos que me han hecho De amor que un día, robaste esa mi pecho Los ojos que me amaron, los ojos que me han hecho De amor que un día, robaste esa mi pecho ¿Cuándo se paga mi tormento? Ojos de Cristo, que es de su amor, que nuestra gloria no empañe el sufrimiento, ojos que ensoñarán la oscuridad de mi amor, ojos que ensoñarán la oscuridad de mi amor. Ojos negros, no culminan el cielo, negros ojos con crueles atracciones, ¿Cuándo se paga mi tormento? 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 Gracias.